Esta canción quiero dedicarla al amor de mi vida, Jessy Porque te amo, por siempre voy a estar junto a ti Al principio y al fin, porque te has convertido en la razón de mi existir Contigo conocí al amor, nunca nada fue igual Ahora eres todo para mi, nunca te voy a dejar Y hoy sé, que siempre que tú estés junto a mi Voy a hacerte feliz, vas a hacerme feliz Y quiero cada día entregar un poquito más de mi Para hacerte muy feliz Porque siempre que tú estés junto a mi Voy a hacerte feliz, vas a hacerme feliz Y quiero cada día entregar un poquito más de mi Para hacerte muy feliz Y te amo, te amo Y te extraño, te extraño Y te amo, te amo Y te extraño, te extraño Te necesito hoy junto a mi Y te amo, y te extraño Te necesito junto a mi Que siempre que tú estés junto a mi Que siempre que tú estés junto a mi Que siempre que tú estés junto a mi Voy a hacerte feliz, vas a hacerme feliz Y quiero cada día entregar un poquito más de mi Para hacerte muy feliz Y te extraño, te extraño Para hacerte feliz, vas a hacerme feliz Y te extraño, y te extraño Y hoy te extraño, te extraño Y hoy te amo, te amo Jamás amé igual Porque tú eres todo Porque tú eres todo Porque tú tan solo tú para mí Y ahora soy muy feliz A tu lado lo soy Gracias, mi amor Te amo